...del Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer realizó el encuentro de experiencias significativas con enfoque de género en el Cauca. En nuestra misión ha estado siempre involucrar el enfoque de género en todos los proyectos que hacemos. Entonces, por eso tenemos una alianza con la Policía Metropolitana donde hemos trabajado con la Patrulla de Género, hemos trabajado el proyecto de nuevas masculinidades formando a los hombres policiales y formando a los hombres de protección de la Unidad Nacional de Protección. Hemos hecho todo este trabajo en conjunto, la corporación tiene financiación internacional, que ustedes ya lo conocen, y hoy hemos premiado y hemos reconocido a varias personas de la ciudad que nos acompañan y que luchan por las mujeres. Quiero destacar al Coronel Nelson Díaz Pinzón, quien creyó en este cuento del género y ustedes saben que hay una instalación machista también en las instituciones, pero él rompió ese esquema, nos copió y ahora estamos trabajando de la mano en la Patrulla de Género y en el tema de las masculinidades. También quiero destacar a la doctora Claudia Adrada, Claudia Patricia Adrada es una cirujana que reconstruye, es una heroína anónima de los quirófanos, donde hay mujeres que han sufrido violencia, ataques, violencia intrafamiliar, han sufrido el conflicto, han sufrido secuelas de la violencia sexual y ella ha reconstruido sus vidas. Y hoy me atrevo a dar el testimonio, fue la doctora Adrada quien hizo la reconstrucción de mi vida y hoy por eso también la Corporación Ana Fran destaca todo ese trabajo y ella lleva este premio, este día tan especial.